La naturaleza está en nosotros, es el que enarbola este año el Congreso de la International Society for the Performing Arts. En español sería la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, mejor conocido como el ISPA por sus siglas en inglés y en la que participan más de 400 delegados de 109 ciudades y 30 países y que fue inaugurado, como bien lo decías, esta mañana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de esta Casa de Estudio, y la Universidad de Guadalajara, para ser más concretos en la Sala Prácido Domingo de este conjunto. Y bueno, en esta inauguración, pues quien dio la bienvenida a nombre del Rector General, Ricardo Villanueva, Lomelí fue el Secretario de Vinculación y Difusión Cultural, Igor Lozada Rivera Melo, y dijo que este encuentro se trata de una oportunidad para que se establezcan múltiples diálogos locales, nacionales y globales que pues hagan, en este caso, una sinergia entre los delegados de los diferentes países y que pues tienen que ver con este mundo de las artes escénicas. Y David Bale, director de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, agredeció la hospitalidad de la UDG y del Estado de Jalisco, así como de las instituciones que financiaron la presencia de las delegaciones, y dijo que durante los siguientes tres días se escuchará una variedad de voces de expertos de todo el mundo y además la idea es que en los recesos y las actividades que hay alrededor de este Congreso pues pueden llegar a conocerse los delegados para crear una red, porque esto se trata de que las personas se unan para impulsar estos esfuerzos culturales y pues la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Yaspersen, celebró que después de 15 años este Congreso regrese a México, desde el 2004 que se realizó en la capital del país, no se había realizado aquí en nuestra República, y ahora llega a Guadalajara y se dijo pues orgullosa y sobre todo agradeció que la Universidad de Guadalajara haya gestionado el traer este Congreso Internacional a nuestra ciudad, a nuestra capital Tapatía, y en la conferencia de apertura, una vez que se dio este acto inaugural, pues participaron Yareli Arizmendi, quien es una actriz muy conocida por participar en Como Agua para Chocolate y en Un Día Sin Mexicanos, ella pues siempre ha tenido esta conciencia social por los hermanos mexicanos que radican en Estados Unidos, y también estuvo Daniel Jadwe que es arquitecto, bailarín, pero que actualmente es alcalde allá en Chile en la comunidad de Recoleta, ahí hablaron sobre las diferencias de identidad que no deben de ser una barrera ni un factor de división, sino que más bien deben de ser reconocidas como un factor de riqueza cultural, estas diferencias de identidad, y pues fue una mesa moderada por Nicolás Alvarado esta primera actividad de este ISPA. Así pues, serán tres días, y repetimos, mi querido José Ángel Auditorio, 400 delegados de 109 ciudades y 30 países están participando en esas actividades del ISPA. El reporte. Julio, muchas gracias. Gracias.